¿Está bien criticar a la gente que hace calistenia por no entrenar pierna? De primeras esta pregunta es tonta. Es como preguntar, ¿está bien criticar a la gente que va al gimnasio por no hacer pierna? Y uno pensará, sí, don't skip leg day, la gente con piernas de pollo se ve mal. Pero claro, tenemos que tener un contexto. Gente, hay mucha. Aún menos válido que va al gimnasio, no creo que nadie lo critique por no entrenar piernas. Tampoco tiene mucho sentido criticar a una persona que tiene una o varias lesiones que le limitan a la hora de entrenarlas o se lo impiden por completo. Todo el mundo entiende que solo deberían ser susceptibles de ser criticados por no entrenar piernas las personas que podrían entrenarlas y deciden no hacerlo. Y aquí está lo más importante a la hora de discernir entre a quién podemos criticar y a quién no. Los objetivos de la persona en concreto, que alguien pueda entrenar piernas, no implica que para él sea conveniente hacerlo. Si alguien entrena ya sea haciendo calistenia o en el gimnasio para tener un físico lo más musculado y estético posible, es lógico criticarlo por no entrenar piernas, ya que hacerlo es importante para la consecución de sus objetivos. Le estarías dando un buen consejo. No se puede aspirar a alcanzar tu mejor versión a nivel de desarrollo muscular global si te olvidas de entrenar la mitad del cuerpo para abajo. Pero claro, hay más objetivos aparte de ese. Hay gente que entrena para tener el mejor rendimiento posible en un área determinada y ahí no procede criticarlo por olvidarse de una parte del cuerpo u otra. Al igual que es una gilipollez criticar a un ciclista por no entrenar la espalda de forma intensa y pesada, no es criticar a una persona que hace calistenia y solo está interesada en mejorar su desempeño en competiciones de freestyle por no entrenar las piernas. Entrenar una parte del cuerpo implica una pérdida de tiempo y energía y hay ocasiones que no nos compense entrenar todo el cuerpo o al menos hacerlo con la misma intensidad. Hay gente a la que le motiva, le hace feliz o tiene un interés de cualquier otra índole en conseguir algo y el resto les da igual, por lo que es perfectamente lícito que se centren en lo que más les conviene para alcanzar sus metas. Y para terminar voy a dar mi opinión sobre si la calistenia sirve para tener unas buenas piernas y la respuesta es no. Puedes conseguir mejorar mucho con la calistenia, en especial si tienes muy desentrenada esa parte del cuerpo o tienes una genética excelente para ganar músculo de las piernas, pero es una forma poco eficiente de conseguir ese objetivo. Obviamente siempre en todas las situaciones es más eficiente disponer de cargas que verse limitado a entrenar únicamente con peso corporal, eso no ha dado duda. Pero lo que hace que las piernas destaquen como la peor parte del cuerpo para ser entrenada con calistenia es que en ella se encuentran varios de los músculos más fuertes del cuerpo y las soluciones que a veces se plantean para paliar este punto débil como lo es hacer algunos ejercicios apoyando solo una de las dos piernas convierten ejercicios excelentes, como una sentadilla, en abominaciones como la pistol squat que es más una cuestión de movilidad y buena técnica para poder hacer muchas repeticiones y lesionarte que de trabajar el músculo. Con calistenia lo ideal es que busques tener unas piernas fuertes, que se vean entrenadas, ágiles, funcionales y no se te puede pedir más. Si tu genética de piernas no es muy buena y quieres hacerlas crecer a toda costa yo no perdería tiempo con formas de entrenamiento menos interesantes que el ideal que es ir a un gimnasio. Espero que el vídeo os haya gustado. Saludos y nos vemos en otro vídeo.